Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más para el canal y esta vez estamos de nuevo en un vídeo de GTA V Como veis, aquí estoy con mi personaje, súper impaciente, como que está esperando algo, ¿verdad? Sabéis dónde estoy, ¿no? Sabéis que estoy en mi súper garaje de estos nuevos que metieron Vamos a levantarnos porque en realidad no estoy esperando, porque es que ya lo tengo, sí, estoy esperando a verlo Pero antes de darle a grabar, pues he esperado a que llegara el nuevo coche que han metido, sí chicos, han metido un nuevo coche en Venice Muy caro por cierto, bueno, algo menos caro que el Nero, pero tiene una pinta incluso más chula, a mí personalmente me gusta más Todavía no lo he visto, o sea, no he subido a verlo, pero lo he visto en la foto, ¿vale? Como veis, estoy entrando en Venice, aquí estamos en Venice, vamos a catálogo y aquí tenemos el Project Italy GTB Casi cuesta 1.200.000, es algo más barato que el Nero y a mí personalmente su estética me gusta más Fijaos, tuneado de Venice, sin tunear, este es de serie y este es el de Venice, o sea, tiene una pinta guapísima Ya sabéis que el T20 también es un Project, o sea que si va como el T20 podría ser un digno sustituto para las carreras y todo eso La verdad, el Nero va bien, pero no sé, hacía falta algo para cambiar el T20, ¿no? Vamos a ver si este va igual de bien que el T20 en carreras, si corre más, corre menos Vamos, Mark, por favor, colgamos a Mark y vamos a ir a buscar el coche O sea, primero voy a tunearlo y luego ya veremos a manejarlo un poco y tal Ya lo manejaremos en carreras y todo eso Y aquí como veis lo tenemos, ¿vale? Tengo el Nero, tengo el Porsche, el Comet, que no me acordaba Y el otro que era como el Skyline Y aquí tenemos el nuevo coche, ¿vale? Voy a hacer un vistazo así rapidito Lo he cogido en blanco y está de serie, ¿vale? O sea, me lo acaban de mandar La verdad es que tiene cierto parecido al T20 Pero es como una versión un poco más moderna No sé deciros qué coche es porque el T20 era un McLaren McLaren P1, este supongo que será otro McLaren, ¿vale? Pero es muy parecido Vamos a tunearlo, vamos a modificarlo en el garaje de... En el taller, mejor dicho, de mi garaje, ¿vale? Porque es la misma modificación que tiene Benis Hay gente que todavía lo discute, pero es exactamente la misma mejora Como veis aquí, esta es la misma mejora que la de Benis Cuesta 470.000, o sea, tengo... He vuelto a vender coches, me estoy quedando sin nada Y esto me está costando la vida, ¿vale? Mejora estéticamente, tiene un morro más largo Los bajos de adelante son más... Es más grande Vale, le han puesto aquí tubos de escape Y le han puesto como una especie de... De tornillos, ¿vale? En las... ¿Cómo se dice? En las aletas, en las aletas delanteras Y en las traseras tiene como unos tornillos Bien, pues vamos a empezar a tunearlo No sé si ha bajado el techo Parece más bajo, no lo sé Posiblemente le haya bajado la suspensión Aparte de que luego se la podamos bajar más Pero bueno, vamos a empezar tuneándolo Si lo doy aquí, pues no, al 100% Frenos de carreras Vamos a ver qué cositas tiene Porque yo creo que este coche puede ser bastante interesante O sea, el de serie nos trae esto Y luego este nos lo quita Muy bien Uf, estos son los partetobillos Que digo yo siempre Vale Vale, ese me gusta, ¿eh? Vale, este es el de los ventiladores ¡Oh! ¡Oh! Me encanta Vale, ¿qué diferencia hay entre este y este? Ah, vale Tiene ahí unos tornillos más abajo Si os fijáis en la aleta por abajo Ahí van los tornillos rectos Y aquí, pues vamos a poner este Porque en total hay mucha diferencia Está guapísimo, ¿eh? El de la foto que tiene Venice es este Pero la verdad es que me gusta más este Me gustaba también otro que había... Este Este también me gustaba Pero bueno, es como más agresivo, ¿no? Este Creo que está muy chulo por adelante Vamos a ver Atrás Tiene menos Carbono Turismo secundario Carbono Turismo Supongo que será color Turismo principal Turismo secundario Lo voy a poner de carbono Porque es un poco más diferente Vale Chasis Guardabarros Guardabarros de serie De rejilla Redondo Vale, estos son los de atrás Vamos a ver Este me gusta Este es como más grande Y este es con una rejilla Vale, ahí lo vemos La rejilla está ahí De serie redondo No, voy a poner este Me gusta este Y por aquí atrás Extendido Corto Recortado Vale, le cambia un poquito Por aquí atrás también Cambia bastante Voy a poner este también Porque hace como unos salientes Ahí veis los salientes Que hace ahí el pico Y queda bastante chulo Vale, pues los guardabarros Los tenemos Vamos a ver el motor Ajustes de motor El nivel a tope A este coche Madre mía Como ruge A este coche parece Que no se le pueden añadir Mejoras al motor Que no se le puede abrir El capó Porque si recordáis En otros coches Se le podía abrir Y se podía cambiar Los puntales Y todo eso Pero bueno Vamos a ver Escape Me gusta el que tiene La verdad Ese como que encaja Un poco más Es que este es como Que sobresale Este es más corto Este es igual Pero son dos tubos Voy a ponerle este El de los dos tubos Vale Porque me gusta más El de serie La verdad Pero no se Los dos tubos Dan como más potencia Vale Accesorios para el capo Bien Tenemos unos pestillos Ahí Vale Lo típico Que ya lo teníamos En otros coches Voy a poner Voy a poner En este caso Voy a poner los primeros Me gustan más Los de aluminio Estos Los cromados Aluminio Va a decir Bueno cromados Vale La rejilla La rejilla El capó Vale Que es una Ah es una franja Ah pensaba que era una rejilla Vale Franja cromada De carbono Vale Aquí si que hay rejilla Vale Oh 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 Madre mía Que chulo Dios Pero como se han pasado No La leche Tío Me gusta este Es que A partir de este A partir de este Me gustan todos Madre mía Algunos son demasiado vastos Este por ejemplo Igual es demasiado vasto Le voy a poner este Me gusta este El callejero Vale El claxon Lo voy a dejar Interior Vamos a ver En interior Vale La cabina Que esto va por partes Urbano De carreras Afelpado De carbono Voy a poner el de carbono Que es el que más me gusta El encapsulado Vale Cuenta kilómetros Y todo esto Vamos a ver Digital Puede que lo ponga digital Yo soy más de Estas cosas analógicas Pero bueno Por cambiar uno Vamos a ponerlo digital A mi me gusta más Personalmente Me gusta más así ¿No? Pero como siempre Pongo todos así Pues esta vez Lo voy a cambiar Las puertas de aluminio Estas ya sabéis Que no me gustan Es que me gustan más sin nada Pero en este caso Voy a poner las de carbono Asientos Vamos a ver Los asientos Yo sé cual voy a poner Porque son los que me gustan Los bucket Eran No los bucket No los siguientes De pista Estos De pista De carbono De carbono Estos Ahí está Estos si Son los que más me gustan Siempre suelo poner esos Vale Volante De Progen Todos tienen la marca De Progen Vale Perfecto Quiero uno con levas Este tiene levas también Muy básicos Hay unos muy básicos Este bueno Este está muy chulo El de Rally Siempre es el de Rally Siempre Voy a poner el negro Y vamos a ir al color de la luz Color de la luz Me gustan más los colores claros Porque son los que más se ven Porque es que si pones uno muy oscuro Por ejemplo el rojo ¿Veis? No se ve una mierda Con lo cual a esto Igual es mejor dejarlo Color blanco No se Tiene color plateado Pues voy a poner color blanco Para que se vea más Básicamente Si veo el blanco Blanco y hielo Aquí Vale La jaula 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 completa Por supuesto Salimos Ya tenemos el interior Buah Como ha cambiado Fijaos ahí dentro Vale Donde los pies del copiloto Como se ve ahí blanco Eso antes no estaba O sea Le estamos dando un aspecto Bastante más agresivo Al tema Las luces Faros Luces de xenon Kiss de neón Voy a poner el neón Por todas partes Todavía no le voy a poner color A ver si no se me olvida Porque siempre se me olvida Pero bueno Vamos a ver Oh Dios que guapo ¿No? El primero ya me encanta Rojo y negro Son dos colores que me gustan Bastante como combinan Vale Project Redwood Bien Esto es lo del tabaco Este no me gusta Este también está bien Este tampoco me gusta Tampoco me gusta Este es el del anuncio El que sale en la foto Del anuncio de Venice Que sale en vez de blanco Es con negro Pero Oh Este también está chulo Amigas Parece Sí Compañía de gas Natural Fuels Es de gasolina Vale Caiton Pues el que más me gusta Es el primero La verdad Si soy sincera Es el primero Pero claro Combinando con blanco Porque es que ahora Si lo pongo rojo Si lo pongo negro La raya de medio Casi no se ve Voy a poner el primero Es el que más me ha gustado Vale Tal cual con este color Igual lo dejo hasta blanco No se Me ha gustado así Así que vamos a dejarlo así Las matrículas La negra Por supuesto Ahí más agresiva La pintura Bueno Lo voy a dejar un poco más Para el final Vale Primero voy a tocar El resto de cosas que quedan Vale Una antena Vórtices Y techo con franja de carbono Vale Pero la franja ya la tengo O sea Lo único que hace es cambiármela Ponerme una encima Voy a poner la antenita Porque si Porque si Porque puedo La antenita Si señor Que parezca un coche de choque Los faldones Vale Faldones Bajo de De carbono GT Me gusta más este Voy a poner este Alerón Vale Aquí tenemos Un montón de alerones Incluido el gallo Que me ha salido Vale Estoy un poco enferma Tengo ahí un poquito De catarrillo De gripe Vamos a ver los alerones Hay un montón Tuneado Este no tenía estrella No sé por qué Supongo que será El mismo que el de algún otro coche Guau Guapísimo Integrado Personalizado Pronunciado Exótico Guau Vamos a ver todos Vale Los de carbono No quiero Este no me gusta Es que tan grandes No me gustan los alerones La verdad Pero hay un montón O sea Podéis elegir un montón Mucha gente le pondrá este Seguro Yo ya sé cuál le voy a poner Estoy entre este Y este Creo que le queda mejor Arriba Vale El alerón Justo lo que sujeta El alerón arriba Que aquí atrás Este también está muy chulo Es que este está muy chulo Por aquí Vale No sé Tengo un dilema Entre este y este Ay No sé cuál poner La verdad Voy a poner este A tomar por saco Sí Venga Porque sí Porque visto desde aquí Me gusta más como queda este Aunque desde el culo Me gusta un poco más el otro Pero bueno Me gustan los dos Vale Transmisión de carreras Turbo tuneado Obviamente Ruedas Tipo de ruedas A medida de Venice No sale una estrella Esta es nueva O qué Son feísimas Las que tiene de serie Me gustan Pero no se van a poder pintar Voy a poner unas de lujo Sí Es que me gustan las que tiene No sé Vamos a mirar si se puede No El color no No varía Y tampoco varía con la pintura O sea que No podemos Voy a cambiarlas Vale Me gustan las que tiene Que conste Pero voy a cambiarlas Para poderlas pintar Por lo menos darle un toquecito De color Siempre suelo poner las mismas Quiero evitarlo Estas me gustan mucho Pero solo se pinta Lo de dentro Lo pequeñito Es que las de carbono Me gustan bastante Las que son negras Me gustan mucho Voy a poner estas ¿Vale? No sé Siempre suelo poner estas O no sé Esta vez voy a poner estas Y se va a pintar Lo de alrededor Lo que es justo El arito de fuera Que lo voy a poner rojo Por lo que tiene abajo El coche Vale No se nota mucho Pero le da un toquecito Está chulo Vale Neumáticos Diseño neumático Personalizados Mejoras de neumático Antibalas Y humo de neumático Lo vamos a poner rojo Ahí está Perfecto Bien Ya nos quedan Nada Las ventanillas Ahumado claro Pam pam Limusina Es que me gusta Que se me vea a mi Las voy a poner así Siempre las suelo poner Ahumado claro Vale Y ahora vamos con el color El color Es que me gusta blanco Tal y como está Me gusta el coche Tal y como está Pero voy a ver colores ¿Vale? Tiene color secundario También eh Emblema de crew Lo vamos a poner Coro de la tapicería Ah Esto no me he cambiado antes ¿No? No lo he cambiado Lo voy a poner rojo Siempre suelo poner las rojas Pero es que en este caso Le pega mucho ¿Vale? Los asientos rojos Porque lo de abajo Y los detalles que tiene el coche Son en rojo O sea que esta vez Lo voy a poner así Vale El color principal Cromado obviamente no Queda guapísimo Pero no está para todos los patrocinadores El de crew Dios El de crew Que guapo Así parece ese también Lo han puesto en una foto Rockstar En el twitter de Rockstar Lo han puesto Y tenía un color así Muy similar No sé si era exactamente Este Esta cubierta La que tenían puesta De pegatinas Pero queda chulo Pero no No es Oh Oh Dios mío Me he enamorado No se nota casi lo gris ¿Vale? O sea no se nota casi lo gris Que hay entre lo Lo negro y lo rojo Pero queda guapísimo En negro Y fijaros los patrocinadores En blanco Que está muy chulo ¿Ves? No se ve Los patrocinadores no se ven Si lo pongo gris Sé que se camufla más Gris claro Está guapísimo Vale Con el mate Se ve un poquito más Lo de los patrocinadores Es que está muy chulo En blanco también Es que vaya tela Vaya tela Que complicado Un coche tan chulo No rojo no me gusta El mate Le queda muy bien ¿Vale? El mate está muy chulo Y negro brillante ¿Qué tal negro brillante? También está guapo ¿Eh? Hmm A este coche Voy a procurar No poner un acarado Así muy Muy cantoso Vale Plateado Pétreo También está muy chulo El rojo no quiero Porque ya tengo lo de abajo Tampoco lo quiero saturar El cavernet El color vino Guapísimo también Es que Es que a este coche Cualquier cosa Le queda muy guapa Uf Madre mía Que complicado ¿Eh? Hmm Amarillo no Porque no me gusta Como le queda Uf Que complicaciones Tiene la vida Gasolina No me gusta El verde lima Es un poco más discreto Que el de mi crew Que es bastante más cantoso Azul medianoche No Azul no lo quiero poner Aunque El azul diamante Siempre me ha gustado mucho También Azul de carreras Azul ultra Buah Que guapo Ay No sé que color ponerle Es que le quedan todos bien A este coche Por favor Morado medianoche Ja Ja A que color le pongo Es que me ha gustado mucho este Me ha gustado muchísimo Este así Tal cual Pero negro es como No sé Es como muy triste ¿No? El coche así negro Es como Demasiado triste No sé No sé No sé qué hacer El grafito Le da un nacarado Mira Este le da un nacarado Bastante chulo ¿Vale? Hmm Interesante A ver esto Vamos a nacararlo Con Plateado azulado Está nacarado Voy a nacararlo Con Rojo Es que así es color vino Prácticamente Voy a nacararlo Con 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 Yo sé Con cuál Con Pretendo Con el azul diamante Vamos a ver Ja Ja Que chulo Está así también ¿No? Uuuh Vale Azul diamante Así se va a quedar Me gusta muchísimo Como está O sea Fijaos Es negro ¿Vale? Desde aquí más o menos Lo de adelante se veía azul Pero fijaos aquí Como cambia el color Según la luz Lo voy a dejar así Azul diamante Y el suelo Que se me olvida el suelo Y me matáis Las luces de Los kits de neón Color de neón Los voy a poner rojos Rojos Como el humo Como la parte de abajo Como las ruedas Y lo tenemos listo Chicos Yo creo que ha quedado Guapísimo Me gustaba también mucho El negro mate Pero así le damos Un toquecillo de color Sin ser un acarado Ahí súper extravagante Creo que va a estar Muy guapo en la calle Vamos a salir a la calle Flipante Flipante Chicos Creo que nos ha quedado Un coche muy guapo No me he fijado en el dinero Que me ha bajado Pero madre mía Tenía cuatro millones Y tengo un millón ochocientos O sea Vale Está lloviendo Como no Digo He empezado a hacer el vídeo A las cuatro de la mañana Es la una Y digo bueno Para cuando saque el coche Será de día Pero bueno Es de día Pero lloviendo Bueno Tiene una pinta Guapísima el coche Vale En lluvia se va Pero claro Es que el caso Es probarlo en seco No en lluvia El coche corre 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 Le estamos llevando ahí a fondo Pero bueno Es un super al final No sé si llegará a correr Más que el T20 Sería interesante probar A estos dos Progen Porque son de la misma marca Ah Me voy a chocar Adiós Estéticamente me gusta Bastante más que el T20 Es como ¿Cómo decirlo? Es como un T20 Con más detalles ¿Vale? Porque sí que se parece Bastante al T20 Pero no sé Esos alerones que se le pueden poner Ahí de Venice Las aperturas que tiene el coche ¿Vale? Todas las rejillas que tiene Y todo eso Los tubos de escape atrás Son como más detalles Son como más detalles Que tiene que el T20 ¿No? Y ya la cubierta Hasta que le he puesto Con una rayita ahí Le queda guapísimo Al coche Fijaos Fijaos el nacarao ¿Eh? El nacarao Como se nota O sea Me encanta Me encanta como he hecho Este coche Chicos Dejadme por los comentarios Si os gusta El coche ¿Vale? Si os gusta Como lo he tuneado Y todo eso O que color Le hubierais puesto vosotros Y todo eso Que por cierto Creo que no le he puesto Color secundario ¿No? Pero bueno Me gusta como está O sea Es que no le voy a tocar No voy a ponerle Más colores Porque me gusta así Tal cual Tal cual ha salido Es como me gusta Así que chicos Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un buen like Suscribid si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Por cierto Voy a intentar hacer un test A ver si puedo esta tarde Con callejas Así que nada chicos Nos vemos Chao Chau Chau